Creo que se va a quedar así. ¿Le pondrían algo más? Yo creo que no, ¿no? Ya sería como muy cargante si pongo algo más. Creo. Pensando. Pensando. Creo que no. Creo que lo vamos a dejar ya, sí. Creo que no. Creo que no. Oh, qué putada. Oh, qué putada. No. 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 Voy a poner la ropa pertinente. De la chamba. No. 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 Voy a hacer mi clásica. Un segundito Menú Nos ponemos la placa Fichamos Ponemos un momento aquí Me voy a mear Ponemos un momento aquí Y nos ponemos con la chamba He gastado casi todo el dinero que tenía encima Y nos ponemos Buenas 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 Solo para verificar, mamá, para saber si, si, ¿a cuál pilla antes? ¿Dónde lo tiene usted? Para saber qué contrato hacemos antes. Más o menos la zona. San Luis I. Vale, a ver, un segundito. Me pilla lejos, seguramente esté el tuyo más cerca. El mío está en Dakota River. Así que, no sé si lo sabe en una, en una, está al norte de aquí. Podemos probar el tuyo que está más cerca. Ok, pues vamos de camino. ¿Has oído lo de la fiesta? Sí, de hecho yo seré partícipe, estaré por ahí. ¿Y usted? Yo no sé si podré. ¿Por? Tengo un par de encargos que hacer ahora. Entiendo. Bueno, si tiene algo de tiempo, se puede pasar. Intentaré, intentaré. Aunque lo más probable es que se alargue un rato. Me han dicho que la zona es complicada. Tú has estado por ahí. Estás bien, necesitas alimento o algo. A ver, estoy bien, estoy bien. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha frenado así de repente? Me ha dado un espasmo desde que... Los músculos no me funcionan bien, a veces. Pues tenga más cuidado. Le di a músculo D y... A veces ocurre, supongo. Llevo con los músculos que se me pillan cerca y... La última vez le di un músculo W y le di músculo E y terminé liándola en el bar. Yo, de Europa. Yo, porque es la primera vez que escucho ese tipo de musculaturas. Supongo que se estudian distintas en cada país. En el bar se habla mucho de ese tipo de musculaturas. Curioso, cuando menos. ¿Qué te lleva a esta región? ¿Eh? ¿Qué te lleva a esta región? ¿Eres un agente de la ley o...? Sí, soy un agente de Blackwater. No me has vestido de seris, la verdad. A ver, tengo la chamarra, pero... Pero si me la quito, se dará cuenta. Ah, pues sí, si eres un seris. Solo que, como comprenderás, en las noches hace frío. Sí, la verdad. Entonces, es importante mantenerse sano. Sí, yo enfermo hace poco. Todos mis ahorros en la medicina. Eh, por eso mismo hay que tener cuidado. Porque hace falta un mal resfriado para saludar al de arriba. Y llámeme, loco, pero... Prefiero que no sea hoy. Llegó hace poco, imagino, ¿no? Porque creo que es la primera vez que lo encuentro. Allí al mismo. Por aquí a la izquierda. Derecha, perdón. Bajé del barco ayer y... Sí. ...atándome un poco a la ciudad. Haciendo encargos por ahí, por allá. Uf, pues llega en el mejor momento, señor. Es lo que el crimen calpa sus anchas por aquí. Hay mucha criminalidad. Sí, hay días más ocupados. Días más tranquilos. Estos últimos días atrás nos han dejado más o menos tranquilos. Pero... Justo cuando llegué habían hecho un atraco. Hmm. Pues que conste que con lo que me acabas de decir, quiere decir que he ganado una apuesta. ¿Por qué? Porque... Ayer fue jueves, ¿no? Creo. Sí. Había tenido una conversación con unos compañeros y dije... Tienen pinta de que entre el jueves y el viernes van a hacer el siguiente. Así que... Hay muchos atracos a bancos. A ver... No demasiados, pero lo suficiente es como para preocuparse. Sí, perdón. Bandas organizadas ahí por la zona. A ver, como en todos los sitios. Pues a ver dónde... Lo que le aconsejo... Es no moverse mucho por el oeste del país. Eso sí. Contra... Contra más al oeste, más peligroso. Mis encargos me llevan al oeste. Me da un poco de miedo, por favor. Eh, no se preocupe. Va conmigo. Además, en el peor de los casos... A ver... Emboscadas... Como mucho... No lleva mucho de valor encima, ¿no? Imagino. Carne de un poco más. Entonces no tendría mucho problema. Lo que sí le aconsejo cuando vaya a encargos que le manden al oeste... Es ir con poco efectivo encima, ¿sabes? Sí. Por si acaso. Yo si comento algo... ¿Usted no... Tiene problemas conmigo, ¿verdad? Coméntame, a ver... Tenga cuidado. Es aquí enfrente. Me han mandado confirmar una cosa. Sí. Lo que estoy... Si hay alcohol, me han preguntado. Eh... Tenga cuidado. Póngase... En algún sitio. Te voy a morir aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Y... ¡Ah! 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 Buen tiro. Y... esta es... a la que me tengo que llevar. Si no me equivoco. Así se mueve menos. Eso es verdad Aparte que Cuando se meten aquí Es un porculo ¿Y quién le Pregunto eso? Si puedo Preguntar Fue un hombre del bar Me dijo que cuando me enterara Le avisara Del bar No le dijo nombre No era el dueño Ni el nieto Si se lo pregunta no se preocupe Su nombre no saldrá en ningún momento ¿Sabe el nombre de quién se lo pregunta? No me acuerdo Pelirrojo Pelirrojo ¿Sabe si era americano, europeo, mexicano? Parecía chino, la verdad ¿Chino? Chino Ojos rasgados Pelirrojo con barba ¿Con barba? ¿Tenía pelo corto, largo? Largo Vale Vale Un segundito Déjame un momento Alico Pelirrojo Ojo Barba Pelo largo Creo recordar que tenía coleta No me acuerdo Coleta Sé que tenía mucha melena Vale No se preocupe Muchas gracias por esta información Nada ¿Puedo hacer la misión? Es que necesito el dinero Tenemos que ir a la zona cercana a Armadillo ¿Ha dicho? Sí Vale Pues entrego a la señora Y entonces vamos para allá Que nos pilla de camino Perfecto Era por la tarde Desde la fiesta Me dijo El hombre Por eso mismo te avisaba de la hora Por si podías ayudarme Con la situación ¿Le amenazó? O simplemente le pregunto Sin más Ahora mismo estoy metido en el tema ¿Cómo? ¿Cómo? No fui consciente de la ilegalidad Que había Como que iba con el tema ¿Sí? ¿Tiene cualquier problema? Sí, no, no A ver Lo que acaba de hacer En primer lugar Ha sido muy valiente Puesto que mucha gente Simplemente No accedería Accedería al trabajo Y lo callaría Así que Por ello No se preocupe Ha hecho bien en contarlo Y no se preocupe Por